¿Nos vamos a qué? ¿A equipo o nos vamos por líneas? Yo creo que hay que irnos por líneas, ¿no, mi querido Enrique Randol? La defensa. El torneo pasado, ¿qué fue lo que más le afectó a Lobos? Fue la defensa. Jugadores como el Maza Rodríguez, como César Cercado, como el propio Eduardo III, que no rindieron lo que se esperaba. Lobos fue una defensa muy vulnerable con el estilo de juego que tenía de ir al frente. No tenía jugadores que pudieran soportar contragolpes veloces de los demás equipos. Yo creo que esa es la parte fundamental. Y ayer en el draft llega el Kevin Rojas, llega Joaquín Esquivel, pero creo que todavía queda ahí un hueco importante por cubrir. Yo creo también, Enrique, que dado la postura de Manolo Lapuente dentro del equipo, ya sabemos cómo le gusta a él armar sus equipos. Y debe de ser muy sólido en defensa, caso contrario a lo que fue la temporada pasada, ¿no? Yo creo que ahí es donde, para mi gusto, va a estar el punto de equilibrio del equipo. Una buena defensa. Bueno, pues ojalá. Que Dios nos haga recompensados. Y también al ataque, porque se va a Julián Quiñones, se va a ir Benavilla, habrá que ver también qué pasa con este equipo de Lobos. Ese es el interés de este equipo. Vamos a ver cómo lo arman. Y cómo lo manejan Manuel. Yo tengo mucha confianza en él, por supuesto. Como siempre. Y a ver si el gatillero Palencia, pues ya da el do de pecho. Vamos a ver. Pues ahí está, ahí está lo del debate en Tribuna Deportes. Agradecemos y regresamos a las 3 de la tarde con más información en Desafío Deportivo.